como ya vieron nos ha venido otro producto otro vete aeropost el salvador así es se trata de esta bocina de xiaomi está mi rabbit comprada directamente en gearbest bueno vamos a proceder con el desepaquetado que es lo que queremos ver y bueno trae aquí este este otro seguro no vamos a quitárselo para poderlo abrir principal el manual en chino mandarín que como ya saben pues no entendemos pero bueno acá tenemos el producto creo que me va a tocar buscar las indicaciones en inglés para poder saber cómo conectarlo pero esperamos que no cueste tanto así que vamos a proceder también a sacarlo dos horas después viene bastante asegurado así que las disculpas del caso no si soy un poco torpe abriéndolo 12 en punto así que acá tenemos las únicas dos cosas que vienen no viene un cable usb bueno igual todos tenemos una en casa así que no importa tanto no pero lo que me llama bastante la atención es esta gorrita que trae que he visto en algunos vídeos que se puede quitar así que vamos a ver si si la de nosotros se puede quitar por la parte de atrás está la bocina y por la parte de abajo en las patas tenemos obviamente las especificaciones de xiaomi y tenemos el puerto para la tarjeta micro sd que es bastante bueno no que ya incluía este puerto porque de pronto tenemos música ahí y no queremos conectar nada más procediendo a chulonear a este dispositivo no bueno se ve un poco extraño y estas dos estas dos orejitas que trae son como de silicona así que se doblan bastante bien y por la parte de atrás vemos que la bocina si tiene un diámetro bastante considerable por lo que esperamos a que si suene bastante bien una de las cosas que les debo decir es que en la foto se veía más chiquito y cuando lo recibí sí que es bastante grande y un poco pesado así que hoy entiendo el por qué también muchos en muchos reviews han dicho que este dispositivo no era lo que esperaban en el buen sentido de la palabra ahora encendiendo lo pues podemos ver que le alumbra la estrella comunista enfrente no y pues los las dos orejitas le alumbran en azul para poderlo parear con un dispositivo hay que cargarlo antes no traía carga así que bueno hay que cargarlo y hay que mantener presionado el botón de play y de pausa para poderlo encender pero entrar les digo que es un dispositivo bastante bonito y como elemento decorativo es bastante bueno así que manténgase pendientes y nos fuimos y